Un gusto volver a saludarles a las 18 horas y este es nuestro avance informativo de Corazis Noticias. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de Mujeres y Niñas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Estado desarrolló la plática Violencia de Género y Construcción de Paz, que fue impartida en el Auditorio Interactivo Manuel de Lardizábal y Uribe de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La plática Violencia de Género y Construcción de Paz fue impartida por Liliana López Borbón, especialista en políticas culturales, locales y construcción de ciudadanía, quien se ha desempeñado por 25 años como gestora cultural e investigadora en entidades públicas, sociales y privadas. A la conferencia asistieron estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la UAD, así como las y los titulares de Instancias Municipales de la Mujer y de las Unidades de Igualdad de Género de las Dependencias del Gobierno del Estado. Con la participación de ponentes nacionales con experiencias en el extranjero, se realizó la edición 12 del Festival de Montaña y Escalada Tlaxcala 2023. En las sesiones se conocieron las experiencias de cada escalador con el fin de enriquecer los conocimientos de los asistentes. La presidenta de la asociación, Patricia Lozano Peralta, considera importante este contacto, porque permite difundir las diferentes modalidades y así integrar a quienes se interesen en la práctica formal y profesional. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que se otorgarán 8 mil pesos por concepto de limpieza a las y los damnificados que dejó el paso del huracán Otis en la Costa Grande de Guerrero. La funcionaria precisó que para la entrega de estos apoyos se realizará en función de un calendario determinado por la letra del primer apellido. En las 29 sedes que se instalarán del 29 de noviembre al 7 de diciembre, 29 sedes en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, con la finalidad de que todas las personas sean atendidas cerca de sus comunidades. El ejército israelí llevó el miércoles a periodistas a lo que queda del inmenso recinto del hospital Al-Shifa de Gaza, destruido por los bombardeos. Allí mostró lo que presentó como una red de túneles de Hamas. Hasta aquí la información más relevante hasta el momento. Le decíamos que siga pasando un excelente tarde. Corazit Noticias presentó.